car di b reacciona a críticas por querer comprarse una cartera de 88 mil dólares amigos del furgón tv show bienvenidos a este canal la cantante urbana car di b ha reaccionado a críticas por esta querer comprarse una cartera de 80 mil dólares pero venga acá mi hermano y no son de ella su cuarto mis amigos y la cantante de origen dominicano car di b generó controversia al publicar un mensaje en twitter confesando que se sentía tentada a comprar la costosa cartera por nada más y nada menos que por el precio de 88 mil dólares y es que de acuerdo a la revista people en español la rapera fue atacada por varios seguidores quienes la acusaron de insensible por supuestamente presumir su fortuna y gastarla de manera frívola en medio de una pandemia y crisis económica en el país señores y la gente se queja de que estando todos nosotros todo el mundo en medio de una pandemia y que mucha gente está luchando por sobrevivir mucha gente pasando hambre mucha gente que ha perdido su trabajo ustedes se imaginan todas las críticas que han surgido en torno a esta publicación de car di b por ella quiere ser gastar 88 mil dólares por una cartera señores y aunque se vea un poco insensible de parte de la rapera car di b no sé destacar que los artistas principalmente los artistas urbanos viven de ese bulto siempre le gusta mostrar el derroche del dinero porque ese es el mundo en el que ellos se envuelven pero también entendemos la parte de muchos de los seguidores de esta porque se sienten burlados por su artista car di b a la que ellos siguen pues ellos alegan que car di b lo que está haciendo con esto es burlándose de la miseria de los demás también tenemos que comprender que ese dinero es de ella ella se lo ha ganado y también ella tiene el derecho de gastarlo en lo que ella desee de todas formas también hay que entender que siempre los artistas no van a tener a todo su público complacido siempre habrán aquellos que se van a quejar por una cosa o por la otra amigos muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente pero aún no te decides a suscribirte te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo vídeo